Los que también se examinarán en breve son los alumnos que se presentan a las pruebas de acceso a la Universidad, a la selectividad. Será del 4 al 6 de junio y, en esos tres días, tienen que obtener la mejor nota posible que les dé acceso a la carrera universitaria que desean estudiar. En la UMH se ofertan para el próximo curso más de 2.500 plazas en 28º y 4º dobles.